¿Qué onda legendarios? Hoy vamos a jugar con el Gohan chaquetero, así es, el Gohan que le falta un brazo porque... ¡Pamadre! ¿Cómo que me marcan ahora? Mira wey, ya sé, qué casualidad, no puede ser casualidad que justo grabando me marcan, pero bueno. A ver, vamos a jugar con el pinche Gohan wey, este Gohan que pues es Gohan, y pues como es Gohan pues es hijo de Goku, y de Kichi, y pues también a veces se va al monte a coger con pico, bueno ya lo conocen, entonces pues vamos a hacerle un showcase el día de hoy, y pues bueno, vamos a ver si realmente es un buen personaje, o a ver si es más que un simple bench para el nuevo Trunks, o para el Trunks verde LF, o Legends Limited, y... y... y ya, es que no sé qué decir de este personaje, es tan me que no sé ni qué decir, pero bueno, vamos para allá. Vale, vamos para allá, te engancho Vegetto, ¿por qué? Pues porque eres idiota, y te voy a sacar porque sé que me va a cambiar... Ah pues no, no me cambió, bueno, me hubiera gustado que cambiase al Ultra Instinct antes de lanzarle la carta verde, ¿por qué? Pues porque así significaba que Vegetto iba a entrar al campo de batalla otra vez, o sea que... Eh... pues yo me iba a ver bien pro, y él bien tonto. XD, procedo a atacarle, joder, vamos Gohan, vengate de Goku, que él te pudo ayudar el hijo de su puta madre dándote las coordenadas de Namek, pero no quiso el cabrón, ¿por qué? Pues... no sé, es Goku wey, está pendejito, pero así se le quiere, déjenlo. ¡Ay joder, no me jodas! ¡Joder, no me jodas! Grandes frases de Leo, alguien por favor hágame de eso. No, no es cierto, chile, pinche meme más culero sería wey. Pero a ver, vamos a dejar, a ver, como tanquea, XD, ya tanqueo lo suficiente, ya no quiero que me lo maten, así que le destrozamos dos cartitas, a ver si no le sale otro al hijo de su puta madre, que sabemos que saque cartas verdes como si fueran la pinche mochila de leedora, la exploradora, el hijo de su puta madre. A ver, toma esto, y pues claro, ¿qué habilidad tienes amigo mío? Madre mía, a la verga, no mames, entonces estuvo bien cabrón, no mames. Menos mal tiene revival wey, menos mal, porque si no ya estaría un toque. Vamos a dejar al pinche Gohan este, y pues se murió, ya se murió, así de sencillo. A ver, deja, cierro la puta ventana, que como les encanta hacer ruido a los cabrones justo cuando uno se pone a trabajar. A trabajar, no mames, pinche chiste masculero wey, trabajar dice. A ver, vamos para allá, pinche Vegetto. ¿Quieres hacer algo hijo de tu pinche madre? Te voy a dar tal vergazo que te vas a separar cabrón. Bueno, igual y no, igual y no. Igual, y me hace mierda. Pues te lo cambio wey, chingues madame, a chinchingado que importa wey. O sea, o sea. Me lo mata, me lo mata. Procederé a decir XD. XD. ¿Cómo me está cagando las bolas el Vegetto? Y el Goku Ultra Instinct igual. A ver, he de decir que me estoy concentrando más en decir pendejadas. Porque a veces eso pasa en los videos. Que me preocupo más por las pendejadas que voy a decir que por lo que estoy haciendo. Entonces, pues a ver. Igual si me callara tantito, el problema no sería tan grande. O no estaríamos en esta situación tan apotegósica. Dar débil viendo. Literalmente dar débil viendo. Vale, vamos para allá y a ver si esos putos perros se callan el pinche hocico. Cabrones, cállense a la chingada. Putos y ladras. No mames, se cayó. Qué pedo. A ver, vamos a seguir jugando. Eso fue muy XD. Bueno, ya volvió a ladrar. Es puto, wey. Se ve que le gusta la mazacuada. A ver. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué fue eso, amigo mío? ¿Qué fue eso? ¿Quieres decirme? A ver, ya ni pedo. O sea, ¿tú viste las estrellas que me lo lleva? ¿Cómo chingados voy a hacer algo contra este cabrón? Contra este hijo de la chingada. Vamos a cambiar. XD. Procederé a decir XD. XD. A ver, no creo que tenga ya la main ability. Y si la tiene, pues igual no pasa nada. Porque podemos revivir, pero... XD. Madre mía, amigo mío. A ver. Dame un chance, cabrón. Que es la segunda partida que juego y... Y puro pro me está saliendo, ¿eh? Por favor. Mira, dije, me la voy a jugar a lanzar un strike. No creo que cambie. No creo que me lo mate. Bueno, no me lo mata, a menos. De eso tengo la garantía. Qué buena. Vamos para allá. Vamos, esquívame. Uh, uh, uh. 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 Vale. A menos. Joder. Es que este equipo... Te digo algo. Sufre mucho contra... Precisamente iba a decir... Antes de empezar el video iba a decir... Este equipo sufre mucho contra Vegetto's... Y contra Goku's Ultra Instinct. Porque no me traigo ningún azul... Y tampoco ningún rojo. O sea... Y... O casualidad. Llevo un amarillo y un púrpura. O sea... O sea... Ay, grande, Legends. ¿Cómo te llamo? A ver. Ok. Se activa el... Me lo voy a coger. Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Que a nadie le sorprenda. Te lanzo esto. Sí, sí. A la chingada. Esto. Eh, tú... Trae... Traételas, cabrón. Traételas. Mira la follada que te voy a pegar ahorita. Ah, vale. Se recupera vida. Ah, cierto, cierto. Cierto. No me importa. Sigue siendo malo. Toma. Vete, por favor. Vete, pero muy lejos. En plan, demasiado lejos. Ah... 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 Uh... 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 Vamos. Antes de que meta el Vegetto otra vez. Me la voy a jugar, pero mira. Qué buena, qué buena, qué buena. Esto no lo mata, pero... Muy tocado sí que lo dejó. Ya te lo digo yo. Epa. Ocupo esquivarle ya. Pero en plan, ya. Qué suerte es esa. Qué suerte es esa. No, ni tú te la crees, amigo mío. Ni tú te la crees. Madre mía, qué suerte. A ver, a ver, a ver, es que estuvo muy bien. Vamos. Vamos, besito. Por favor. Tenme piedras. Tenme piedras. Hijo de perra. Pero qué hijo de perra. Qué hijo de perra. Mira que justo estaba pensando. Ojalá el siguiente enemigo o el siguiente rival no sea tan fuerte. Y el destino dijo XZ. O sea, wow, 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 wow. Y para cómo me lleva dos personajes counter, güey. O sea, los dos pinches counter, güey. Qué casualidad. Qué casualidad. Me dan ganas de reír. Hijo de perra madre. A ver, no me vas a lanzar nada, desgraciado. A ver, esquívate esta. No, no te la esquivas pataditas locas. Eh, ok. Supongo que de... Sí, exacto. O sea, que a nadie le sorprenda. Voy a cambiar. No creo que me lo mate. Ya sería muy abusivo si me lo matara. Esto ya está empezando a parecer al video de... No puede ser. A ver, amigo. Relájate. Podemos entender... Joder. A ver. Solo espero, por favor. Que el siguiente rival no esté tan fuerte, por favor. O sea, ya sería un abuso. Por favor. Vas y chingas a tu madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos allá. Y no pensé que este video me fuese a costar tanto. ¿Por qué? Pues porque apenas... Apenas es primer día de Season. Y dije, primer día de Season. Season está bastante live. El primer día de Season. Esta es la mierda. Pero es el primer día de Season más intenso que estoy... Que estoy viviendo desde hace mucho tiempo. A ver. Me transformo. Está bien. Esperamos. Esquivamos. Enganchamos. Como todos son los campeones que somos. Ya por fin podemos atacar. Bueno. Ya recuperamos el Banis, al menos. ¿Te lo comes? Pues no. Pues carta verde. Vale. Estás fuera otra vez. Estás fuera. Vete, por favor. Que no te puedo. Aguantar. Ok. Bueno. Mira. A mí no está tan mal esto. Le hago cover. Lo engancho otra vez. ¿Cómo? ¿Se puede hacer eso? Ah. Mira tú. Pues no sabía que podía engancharme así de una. Que yo sepa. Tardo un momento para poder volver a atacar. Bueno. Esto ya se me olvidó. A ver. Epa. Esquivo. Todo bastante bien. Eh. El daño tan. El daño no está muy bien. Que digamos. Yo se lo digo. Más para allá. Si me cambiara. Ah. No estaría nada mal si me cambiara. Así que lo obligo al cambio. Me quiero quitar al Goku. Ultra Instinct. Realmente el que más me quiero quitar es al Vegetto. Pero. Pues tiene Endurance. Y yo no tengo algo para cancelárselo. Más allá de la Ultimate. Que no me la voy a gastar. Ya te digo yo. No puede meter a Vegetto. Bastante bien. Toma. Cadena. No voy a dejar que meta a Vegetto. Repito. No puedo permitir que esto pase. No puedo. No puedo. Así que vamos para allá. Acercándose. El peligro viene ya. Para llorar. No es el tiempo ahora. Haciendo subir. Más y más la adrenalina. Los héroes de. La historia seremos. Los héroes. Pepe. Un gran hombre. Es el que bro. Vale. Quiero terminar con el. Son Wanda Verde. Así que. Vamos para allá. Me activaré. Men Ability. Para curar. Al otro Goan. Voy a dejar que me enganche. Aunque mi intención. Era esquivarle. Pero ya que la cagué. Tengo que actuar. Como si lo hubiese planeado. Desde antes. Para no verme como un imbécil. A pesar de que todos nos dimos cuenta. Pero bueno. Dejen que Leo se engañe solito. Así que. Estamos acá. Revivimos porque somos la mera verga. Y si no es fieles del dragón. Pa que veas que chingón soy. Bueno. Esto ya no estuvo tan bien. Bien eh. Epa. Vamos. Ah claro. Que puedo esquivar otra. A ver. A ver. A ver. A ver. De verdad que me están pegando unas palizas. Y. Me estoy. Empezando a desesperar un poco. Así que. Voy a hacer una pausa. Voy a ir a comer algo. Para tranquilizarme. Juego mejor cuando como. Eso sí. Es que cuando como. Me tranquilizo wey. O sea. No siento nada. Me siento tan libre. O sea. De la mente me siento tan libre. Después de comer. Y tan tranquilo que. No lo sé. Me siento mejor. Así que. Una pausa. Voy a hacer una pausa. Para ir a comer. Y para que vean. Como juego. Después de que como wey. A chile. Vale. A ver. Y ahora me puse mejor. Al Goku Ultra Instinct. Porque dije. Madre mía. Es que el manco. El manco. No me está durando nada. Me lo anxotean. De dos ataques. Entonces dije. Mira. Me voy a poner al Goku Ultra Instinto. Aunque el video no sea para él. Y puede que se robe la partida. Pero hombre. A menos por los covers. Y por la esquiva automática. O. Bueno. El pinche esquiva este wey. Dije. Me va a servir más. A menos. A resistir. Por ejemplo. A momento de que me. Ataquen al Gohan wey. Ahí está. Ahí está. Si me cambia. Le saco carta verde. Bueno. O más bien. Lo saco con. Con carta verde. Madre mía Leo. Bueno. Pues al final. Se las arregló. Vamos con esto. Toma Blast. Uh. Que buena. Vamos a ver su daño. No lo va a matar. Bueno. Igual. Tampoco lo hubiera matado. Incluso si no tuviese Endurance. Pero no estuvo nada mal el daño. Es que claro. Ese es el problema. Sabes. Con los jugadores de Legends. Que ya nos acostumbraron. Tanto. A que. Hayan personajes. Que te one shoten. De un solo combo. O que te bajen. No. A veces ya ni siquiera de un solo combo. Que te hagan one shot. Pero así one shot. De un solo ataque. De un solo especial. O de un solo ultimate. Que ya cuando vemos. Que hay un personaje. Que no lo hace. Mira y ganamos. Ya lo categorizamos. O lo. Lo. Denominamos. Como si fuera malo. Sabes. Y pues eso. Está bastante feo. Mira la primera pinche partida. Que gano en todos los días. Hazme el favor. Así que vos sos Freezer. Pareces más pendejo. De lo que pensaba. Lo peor es que esto es real. Wey. Que feo. Mira tú. Que casualidad. Que justo vengo de comer. Y ya nada más me salen rivales. Pues ya más normales. Ya rivales de mi nivel. De mi nivel. Y mira. Vamos a obligarle a cambiar. Porque me tiene ventaja de color. Y pues. Lo más que queremos es ver a. Al Gohan. ¿No? Aquí bastante bien por su parte. Aguantando. Pero no fue lo suficiente. Bueno. Igual y si. Que buena. Que buena. Esto salió. Fabuloso. Vamos con esto. Uy. 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 El drop de cartas. Uy. Uy. El drop de cartas. Que esto se puede liar. Se puede liar. Mira que buen daño. Mira que buen daño. También he de decir. Que no lo tiene muchas estrellas. Y probablemente. Los equipamientos. No sean los mejores. Bueno. Ya me tiene ventaja de color. Una más. Una más. Ay. Que buena. Ya no. Ya casi nadie cae. En el Tap Cancel. Creo que soy el único. Pelotudo. Que piensa. Que va a funcionar. Afortunadamente. Si funcionó. A ver. Ok. Y. Y Rissing. Ya sea que me cambie. Al Goku Ultra. Al Goku Ultra. O deja este. Perfecto. Pues le quito. Al que tiene desventaja de color. Si es que no me lo adivina. Quiero pensar que no. Vale. Hostia chaval. Madre mía. Leon Majo. ¿Qué haces aquí? Bueno. Hostia tío. Pues la verdad es que. Estaba de vacaciones. Pero. He ido a Madrid. Y luego a Barcelona. Y pues. Conoces al tal Borja. Chaval. ¿El Borja? ¿El de las empanadas? Ah. Sí. Hostia tío. Hostia. Pues tuve que. Learme un tiro con él. Y pues. Al final. Le he pegado una paliza tío. Porque. Hostia. Hostia. Tú. No veas. No veas chaval. No. Sí. También te entiendo. Pinche Leo Majo. Güey. Qué bueno que ya estás acá. Cabrón. Sí. Hostia tío. Qué. Qué. Dime. Qué estás contando. Güey. Güey. Dijiste güey. Así es chaval. Es que. Hostia puta. Que me están pegando aquí. Las frasecillas. De. De México. Coño. Ah. Pues nada güey. Pues yo estaba acá. Jugando a Legends. Y. Y pues. Verás cabrón. Que. Cómo se me complica. Grabar este pinche video güey. Se me está complicando. Igual. O más que el del pinche Vegetta. Ya vamos a ver cómo resiste este güey. Ah. El del. Son Wanda. ¿No? El del. Super Guerrero. Sí güey. Ya sé. Este super guerrero. Está. Pendejo güey. Muy mal. No es cierto güey. Que te quede un chingo. Vale. Vale. Hostia. Te lanzó Risen. Ya. Ya. Lo. Lo. Lo pude esquivar güey. Tranquilo. Tranquilo. No. No me. Ay. Ay. No me. No me pongas más nervioso de lo que ya estoy. A ver si no te lo mata con ese especial move. Que parece que te va a hacer mucho daño. Bueno. No te hizo tanto daño como pensé que te lo iba a hacer chaval. Sí. Ya me di cuenta. A ver. Pero. Espérame tantito Leo. Ahorita te. Ahorita te. Te contesto. Espérame. No pasa nada. No pasa nada tío. Vale gente. Entonces seguimos acá. A ver. Mira Vegetta. Ya me estás molestando un poco eh. Ya me estás molestando un poco bastante. Joder. Pinche Vegetta. A ver. A ver. Vegetta. Mira Vegetta. No quiero tener problemas contigo. Aunque igual lo entiendo. No te entiendo Vegetta. ¿Por qué estás enojado todo el tiempo? Si tienes a probablemente la mujer más deseada de toda la franquicia de Dragon Ball. No lo entiendo. Joder. Es que si yo fuera a Vegetta. No mames wey. No. No me voy a la cama sin cenar. Jamás. El que entendió. Entendió. Yo nada más. Es lo único que voy a decir. Bueno. Pues al final terminamos ganando la partida. Hostia chaval. Te la has sacado eh. Te has sacado el rabo y bam. Hostia puta. Juegas. Juegas muy bien eh tío. Qué pedo wey. Vale. A ver. Uy uy uy. Ese Gohan. Ese Gohan. ¿Cómo va a molestar? ¿El Gohan morado tío? Sí wey. Sí. El pinche Gohan morado. Que me trae counter justo del personaje que le estoy haciendo showkits. Y no veas. Hostia. ¿Puedo jugar yo una partida? ¿Puedo narrarla? No sé wey. Es que cuando juegas tú. Siempre la cagas. No sé por qué. Como si jugaras peor. ¿Sabes? O no sé. No sé. Venga tío. Pero si he regresado. Es mi regreso al canal. Déjame jugar una partida. Coño. No seas cabrón. Bueno. Está bien wey. A ver. Juega. A ver. Nárrala. Bueno. Gente. Se leo el majo. Y yo voy a narrar la partida. Vale tíos. Vale. Me mete al Songwanda en super guerrero. Y se activa una clase de mortal flipante hacia atrás. Se activa otra. Y lo podemos ver. Y grita. Hostia puta. Que bonito ¿no? Me voy a transformar en super guerrero yo también. Voy a activarle esta. Esta vaina. Bien tío. Logro engancharle con una patada. Venga. Hostia puta. Vamos para allá. Voy a mandarle a tomar por culo. Vale. Con la cartica verde. Ok. A tomar por culo Songwanda. Racing. Joder tío. No me la creo chaval. Que he fallado el Racing Rush. Pero afortunadamente. He logrado engancharle otra vez al cabrón. Hostia puta. Vamos Songwanda. Vamos. Tienes que asesinar. Tienes que acabar con tu padre. Goku en Mega Guerrero. Es Mega Guerrero ¿no? Es Super Saiyan 3 wey. Pero hostia. Yo lo conozco como Mega Guerrero. ¿Qué dices? ¿Qué narices estás diciendo? No. Es que mira. En tu viaje le pusieron. Super Guerrero. Hiper Guerrero. Mega Guerrero. Al Super Saiyan 1. 2 y 3. Hostia puta chaval. No me digas que. Toda mi vida lo he nombrado mal. Sí wey. Vale. Ahora le lanzo una especie de onda vital. Y pues no mames wey. Onda vital. Qué pedo cabrón. Wey. ¿Qué? ¿Tienes algún tipo de problema cabrón? Nada más cierto wey. Era puro pedo. Mire como quieras wey. Al chile a mi me vale madre wey. Lo digo por los demás. Host. Host. Joder tío. Deja de distraerme. Pedazo de cabrón. Que ya me ha enganchado. Wey. Ya no mames. No me eches la culpa a mi wey. Pero tú. Tú haces lo mismo cabrón. No es cierto wey. A ver. Venga. Le mato al Hildegán. Y. Al tapio. Host. Joder. Su puta madre tío. ¿Pero qué narices es eso? ¿Qué es esa clase de mierda que ha disparado un rayo por la boca? Tío. Eso es nuevo ¿no? No. Pues. Pues. No sé wey. Joder. He flipado en colores tío. No puedo creérmelo. Vale. Termino ganando con el Songwanda. Hostia. Oye. ¿Cómo lo he hecho eh? Pues bien wey. Tú. Jugaste bien. Jugaste bien. No estaré guapo. Pero pendejo ¿qué tal? Vale. A ver. Vamos con esta ahora. Mira. Le engancho. Perfectísimo. Vamos con la otra. Uy. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Y a ver. Quiero que me cambie. Quiero que me cambie otra vez a ventaja de color. Y además con esto voy a sacarme. Voy a deshacerme del pesado de Vegetto. Un buen ratito. A ver. A ver. Venga. Venga. Cuidado con el pinche cogeta de los Blast Armor. Y toda la chingada. Vale. Perfecto. Vamos para allá. Uy. Que bien salió esto. Fijo. Fijo. Va a cambiar. Fijo. Me espera un momento. Para allá. Maravilloso. Hostia tío. Lo has hecho muy bien ahí eh. Ah cabrón. Creí que ya te habías ido cabrón. No. Venga ya tío. Todavía no vienen por mi. A ver. A ver. Quiero ver cómo juegas. Bueno. Está bien. Pero no me vas a entretener. No me vayas a distraer. Perdón. No. Venga tío. A ver. Quiero ver cómo juegas chaval. A ver. Qué tanto has aprendido. Mira. Me voy a deshacer de este Goku rápido. Pero en plan rápido. De este Goku. De este Vegetto. No quiero que toques las narices. Bueno. Creo que. Joda. Oye. Creo que te haya cambiado de gogeta. Ya sé cabrón. Ya sé. Yo quería matar al pinche Vegetto. No era mi culpa que. Ah. Pues ya ha salido bien la jugada tío. Pues. Sí. Verá. Hombre. No. No lo voy a matar a este. Porque quiero que. El protagonista. No sea Goku Ultra Instinct. Sino que el pinche. Gohan wey. Así que. Pues. Se la dejo. Solo por hoy. Bueno. Igual. Y si lo tengo que haber matado. No. 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 Te imaginas que gane wey. Como por esa pinche cagada. Que me acabo de marcar. Porque no podía cambiar. Él no podía hacer cambio al Goku. No podía. Hacer cover. Porque yo me activé main. Así que. Igual. Y si la estoy cagando un poquito. ¿Ven? A ver. No mames. ¿Qué pedo cabrón? ¿Qué pedo con el Vegetto? No mames. ¿Qué personaje más injusto cabrón? Ay. Ay. Mira. A ver. Y lo mejor de todo. Es que ya puede esquivar otra vez. Es de locos. Bien. Ahí. Perfect. Van. Hice toda la vaina. Vamos para allá. Vamos para allá. Estoy haciendo tiempo. Estoy tratando de hacer tiempo. Ahí está. Esto. Esto. Bien. Me acerco. Me. Me. Qué buena. Bueno. Tengo cover. Tampoco quiero. La idea tampoco es que me mate al Gohan ahora. Pero. Está bien. Vamos con esto. Ah. Mira. Qué buena. Pero qué cabrón. Joder. 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 Estamos en peligro. A ver. Cambio. Vamos con esto. Bien. Venga ya tío. Creo que lo tienes hecho. Sí güey. Está. Está complicado el pinche Vegetto. Que hace rato me remontó una partida 3 contra 1. Solo porque. Solo por querer mostrar al Gohan güey. No mames. Solo por querer mostrar al Gohan. Me lanzó Rissing. Y me mató a los otros dos. Porque no tenían mucha ventaja. Bien. Bien. Ok. A ver. Sé que tiene el pinche Endurance este de la chingada. Pero. Hombre. A menos. Tengo que terminar una partida con el Gohan. Mínimo. Que termine con el Gohan güey. O sea. Las otras. Creo que ninguna ha terminado con el Gohan. He terminado con. Con los otros. Y. Hombre. Qué cagado. ¿No? A ver. Ok. Ok. Bien. Joder. Ya. Vegetto. Ya. Muérete. Por favor. Ay. Ay. Qué. Quiero. Lo que cuesta este personaje. Oita es morra. Prepara esas costillas. A la madre güey. A ver. Creo que este. Este video puede ser. Más. Complicado. Joder. El volumen. No. No mames güey. Siempre la cago con el volumen. Es un clásico. Los videos. Cagarla con el volumen. No sé. Pero este video. Creo que me está costando más. Que el del Gojeta. O sea. Todavía más. Gojeta era. No se podía hacer el showcase. Porque me lo mataban rápido. Pero aquí no es que me lo maten rápido. Es que el personaje no hace nada güey. No. No hace nada. De verdad que. Bueno. A ver. Esta partida puede ser. Tal vez una. Una excepción. Porque. Aquí sí está. Aquí sí está. Haciendo un buen daño. En las otras partidas. Se quedaba bastante corto. Pero. Aquí ya. Está empezando a ponerse las pilas. Se está poniendo bueno. Bueno eh. Ay. Me hubiera gustado. Que me diese una carta azul. Una carta azul. Y para el río. El Trunks. Vamos a sacarlo. O sea. El Trunks. No. No. No mal piense. A ver. Androides fuera. No voy a cambiar. Fíjate. No voy a cambiar. Que se la haga el Gohan. Mínimo una partida. Que podamos decir. Vale. Pues Gohan hizo un muy buen trabajo. Y creo que la única manera. Es de que. El rival. No tenga manos. Eh. No tenga ojos. Se haya instalado el Legends. Ayer. O no. Mejor aún. Que no juegue a Legends. Que se lo haya prestado un primo. Ah. Que otra cosa. Como más se podría lucir este Gohan. Mmm. Si el rival. Tiene retraso. Ah. Con un internet. Muy malo. Ah. Y que. Yo que sé. Güey. Que le guste. Que le guste la música de Bad Bunny. O sea. Que esté bien pendejo. Nada. Se crean. Nada. Nada. Es cierto. Pero es la única manera. A ver. A ver. Tampoco quiero que me lo maten. Sí. Mátame al este Ultra Instinct. Mátamelo. Fóllalo. Cógetelo. Total. No. No me interesa nada. Ah. Me voy a quedar quieto. Cambio a este para curar al otro. Nada más. Es. Es lo único. El único que quiero. Para que podamos. Al menos podamos decir. Vale. Gohan se hizo todo el equipo solito. En la última partida. Buen video. Buen video. A ver. Joder. Este cabrón. Mira. Aplicó la de Jesús. Eh. Revivir después de que lo mataron. Madre mía. Este Gohan. Es maravilloso. Es bendito. ¿Por qué no me ha hecho ganar? No tengo ni pinche idea. Pues muy bendito no es entonces. A ver. Pedazo de cabrón. Nada más falta que me lance. Rizin. Al Gohan Verde. Me mata este con ulti. Rizin. Al Gohan Verde. Y al otro le tiene ventaja de color. Hombre. Ya. Vete a tomar por culo. Menos mal. Eh. Menos mal. Que si hubiera jugado un poco mejor las cartas. Igual me terminaba remontando. Pues esta fue la pinche última partida. Güey. Ya vamos a la chingada. Vale. Entonces vamos por la siguiente partida. Hostia puta. Venga ya tío. Venga. Esquíbanme cuantas veces quieras. Y ahora te voy a lanzar. Bueno. Joder tío. Joder macho. No es posible que. ¿Cuántas veces ha cambiado el cabrón? ¿No? Joder. Sí güey. Es que mira. Así es el PvP ahora. O sea. Todos son unos pinches expertos. Güey. No sé por qué. Ya de un día para acá. Ya todos saben jugar cabrón. O sea. No mames. Hostia. Me doy cuenta chaval. Joder macho. Apenas. Apenas has esquivado. Como que ya te lanzas. Joder. Pedazo de cabrón. Eh. No mames. La gente. Está cabrona. Está cabrona la gente. A ver. Le esquivo. Main ability. Joder. Bueno. A menos. No ha estado mal. No ha estado mal. Joder tío. No me la creo. Venga ya chaval. Pero puedes dejar de atacarme. Pedazo de cabrón. A ver. Lo bueno es que ya tengo al Songwanda. El super guerrero. Así que. Joder macho. Voy a cambiar al otro Songwanda. Creo que puede resistir el ataque. Lo suficientemente bien. Joder. Joder. Joder tío. Joder. Pero que le pasa a la gente que ahora es tan buena. Hostia puta. Cuando yo me fui no era así tío. Si wey. Es que es lo que te digo. Está muy cabrón ya. Las cosas han cambiado. A ver. Carta verde. Déjamelo a mi wey. Déjamelo a mi. Otra carta verde. A ver. Aguanta. 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 Me transformo. Antes de que. Joder. No vaya a ser que lo más de antes. Strike. Bueno. A menos le saqué el pinche. Oh. Qué mal. Oh. Ok. Gohan. Buenísima wey. Oson Wanda. Vamos. Tal vez este no sea tu vídeo. Pero a menos. Podemos tratar de remontar la partida. Claro que sí. Hostia puta. Venga ya tío. Venga. Déjamelo a mi. A ver. A ver. Deja. Este es mi vídeo. No. Espera cabronazo. Espera cabronazo. ¿Puedo hacerlo? Wey. Te están metiendo una rastriza. No mames. Que me dejes cabrón. Puedo remontar esto. ¿Quieres perder o no? Es ganar o no wey. A tomar por culo. Yo voy a decir como se haga de los cojones. ¿Quieres ganar o no tío? A ver wey. A ver. Échatela. Venga. Le lanzo el Rhythm Rush. Al cabrón este de los cojones. Venga ya puto Majin Vegetta. Bueno. Eso sí. A menos eso sí lo dices bien. ¿Qué cosa? El Vegetta. Porque aquí se le dice Vegetta. No sé por qué. No lo sé tío. Y sí lo conozco yo de toda la vida. Pero venga ya. Le ha colado. No me lo mata. Verá. Hostia puta que me lo mata. No me. Joder tío. Que son esa pinche. Mira wey. Concéntrate en jugar mejor. Que si no. Ya vas a perder wey. Joder. Hostia puta. Incluso me he quedado callado de un momento eh tío. Sí wey. No mames. Hasta yo estoy bien pinche nervioso acá. Bueno legendarios. Este fue el video. Del. Bueno. Si se le puede llamar showcase a esta madre wey. Que. No. A este. Esta madre que se dice llamar personaje. Eh. Y se dice llamar senkai. Yo la verdad es que no. No veo como. Está un poco. No te voy a mentir. Yo creo que sí. No es más que un bench. Honestamente. Por algo no se usa. A menos el arcad está muy bonita eh. A menos el arcad está chida. Eh. Y ya. Es lo único que bueno. Es lo único bueno que tiene este personaje. El arcad y ya. Entonces. Oye Leo. Puedo. Puedo terminar yo el video. El. El. El video. Por eso el video. No. No. Video. No video. Video. El. Vi. No. A ver. Vi. Vi. De. Di. No. De. Di. 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 De. De. Así. Así. De. Ajá. De. De. O. O. Ándale. Video. Video. Puta madre wey. Hazlo como quieras. Términalo wey. Bueno chavales. Pues entonces. Nos despedimos con. De este. Son Wanda. Que ha estado bastante flipante. A mi parecer. Y pues está todo guapo el arcar. Joder tío. Es que está. Está hermoso. Está flipante. Me hace flipar en colores tío. Entonces pues bueno. Chavales. Para el siguiente video. Que os parece si. Me chupáis toda la poro. Y leo el majo. Y leo el chido. Y nos vemos hasta la próxima chavales. Nos vamos a tomar por culo. Hostia. No chinguen. No viene nada del divorcio del profe en el examen.